Cuando las nubes se dispersan, nace el Padre Sol Suprema adoración de nuestra antigua raza Con todo su poder, fuerza y energía Envió a sus hijos a fundar el gran relleno Con una vara de oro, miraron a esta selva Un viento al viento, y le brilla nuestro Padre Sol Enseñaron cuantos juicios se ordenó Y su sabía ser un Padre Sol Enseñaron cuantos juicios se ordenó Y su sabía ser un Padre Sol Enseñaron cuantos juicios se ordenó Enseñaron cuantos juicios se ordenó En aquel tiempo todos juntos aprendieron Fue el comienzo de nuestro grandioso imperio Fue el comienzo de nuestro querido Los sagrados, los monumentos Grandes riquezas en tierridad Fue el comienzo de nuestro querido Los siglos nos han negado De aquellos tiempos hasta hoy Ahora sabemos Que ha dejado Nuestra cultura ancestral Música 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 Música